Hola que tal VIP Guest Quieres seguir en Youtube Y queridos amigos de Facebook que nos acompañan Este día vamos a hablar De como cargar El Deligerante en un Carro Volkswagen con un depósito chico Tiene su chiste No es algo simple Es algo medio complicado Pero ahí les va Están viendo que estamos rugiendo aquí Porque esta empezando a salir el aire que tiene dentro del Motor Para eso Que es lo que tenemos que hacer Varias cosas De eso es lo que vamos a hablar hoy Pero recuerden Si este video Les es útil Se están beneficiando Por favor ayúdenme a compartirlo Compartirlo ustedes en sus redes sociales Así como yo les ayudo a ustedes Ayúdenme a compartirlo Invitenle a sus amigos A ustedes no les cuesta nada Y si no están suscriptos Que están esperando Suscribanse Vía de Pigues Pueden invitar a sus amigos A aprender mas de mecánica Y empezamos Lo primero que tenemos que hacer Lo que es aquí en la calefacción Ponerle calefacción ¿Por qué calefacción? Porque tenemos que circule el agua El refrigerante Desde acá dentro de la calefacción Que circule todo Y Tenemos que darle como 15 minutos A que se caliente Y luego dejarlo reposar 10 minutos Ese es el proceso Y lo tenemos que hacer por 3 veces Fíjense lo que va a pasar ahorita acá afuera Ok Así que Ahí vamos Bueno Aquí Ya se bajó Toco con mi dedo Está calientado Cuidado Pueden quemar Hay que echarle más Aquí lo que tenemos que hacer Más que nada Ver que el agua Osea El refrigerante circulando Del radiador Esto de acá Está al radiador Que circule Hasta Que ya no salgan Borbujas Esto es lo que tenemos que hacer Por varias veces Aquí estoy viendo el motor Y que los abanicos Estos se prendan Estos abanicos Aquí se prendan Estos abanicos Esto es normal Aquí se prendan Ok Aquí estoy checando el calor De lo que sale De lo que sale Acá tiene el retorno Bueno Esta es la que regresa Ya fresca Esta es la que sale Este aparato Este aparato Que estoy usando El sensor de temperatura De láser Ya habíamos platicado De ese Le dije que lo iba a estar usando Para que ustedes vean Como Podemos checar El sistema De enfrenamiento De un motor Es normal que salgan Ahorita aquí burbujas Acuérdense Que ahorita lo que estamos haciendo Es purgando El sistema No lo podemos dejar Así Hasta que no salgan Todas las burbujas Todas Hagan de cuenta Aquí Del motor Van a empezar A dar vuelta Se dice purgar Mira Esto puede bajar y subir Eso es normal Lo que tengo que hacer En realidad Es apagar el motor Dejarlo reposar Porque si no De repente Me va a aventar el agua Tengo que hacer 3 ciclos Tres ciclos Aquí el agua está caliente Ya Es lo mismo que tiene La temperatura Eso me indica Que el agua ya está Empezando a circular Pero yo para asegurarme Yo para asegurarme más Voy a Dejarla reposar un rato Ya saben 10 minutos Vuelve a secar Si le falta aquí Hay que echarla al depósito Lo vamos a dejar Que repose La quiero tapar Porque no quiero que se tire Porque si la apago Puede que se tire todo También en este video Lo que hice Ahí les va Bueno Haré otro video para eso Pero aquí Lo que les explique Es como llenar el depósito Ahora te lo voy a explicar Ahora te lo voy a explicar La toma tiene una fuga Esa fue la razón Por la cual hice todo eso Ahora te lo explico De esto Haré otro video Para los que se interesen Bueno Y aquí estamos Viendo que no tenga fuga Y también esta variada La cambié Lo del aceite Haré otro video para eso Bueno La voy a reposar 10 minutos Y luego también Me lo trajeron Es que para cambiar Los frenos De atrás Ya había cambiado Los discos ¿Verdad? Ahí va Lo vamos a Dejar reposar Un rato Voy a ver Si aquí se puede ver La información Que tiene ahí En el tablero Vamos a ver Vamos a ver Si se puede ver Aquí algo No me deja No me deja aquí Ver nada Bueno Los dejo Y nos vemos en otro video Yo no mas quería ver Si se puede ver La temperatura ahí Este Nunca he usado Uno de estos yo ¿Verdad? Nos vemos en otro video Y hay que dejarlo Reposar un rato Ya saben Y gracias por estar viendo los videos Habla Luis del IGTV Que lo serve Y nos vemos en un próximo video Bye